A todos los que me acompañan, a Estrellas Amarillas que siempre me acompañó, a las amigas de Lourdes, a los compañeros de trabajo con mi esposo, a todos los que están. Decirles muchas gracias por acompañarnos siempre. Luchamos con garras para tener otra respuesta de la justicia. Fuimos a la justicia para que nos escuchen, porque no podemos comprender que nuestra hija salió a divertirse y no volvió más. Pedimos domingo a domingo que nos escuchen. Pero en este país la justicia es sorda, muda. La pantomima del juicio, donde tiene derecho el asesino y las víctimas son las culpables. Donde después me entero por la justicia que él tenía derecho a apelar y nosotros no. Esa es la ley. Donde la ley que se burla le da como pena máxima cuatro años y medio si va preso. Y nos dieron tres años y medio donde se burlaron. Y donde lo mataron a Puchín. Y ya nosotros lo dejaron sin uno más. Y este señor vive disfrutando su vida y nosotros he hecho pelotas. Esta justicia argentina, hasta que no haya un cambio de leyes de tránsito, va a seguir pasando. Ojalá que se puedan evitar muertes como la de mi hija. Porque la justicia no hace nada. Porque la ley es injusta. Porque cualquiera que mata a otro va preso. Pero esto es por el hecho de que fueron en un auto con alcoholemia. No tienen pena. Estuvo visto. Luchamos con garras. Nada más. Hasta acá podemos llegar. Ahora estamos a la espera que dirá la cámara porque ellos le dan el tupé de pedir casación. ¿Casación para qué? Para alargar esto. ¿Para qué? Porque si ya le dieron tres años y no va a ir preso. Yo siempre dije que lo quería preso para que experimente el estar lejos de sus seres queridos. Como el que experimentamos día a día nosotros sin Lourdes. Sin esa estrella que era ella en vida. Era una luz. Un canto a la vida. Que día a día nos falta y que tratamos, tratamos, sus hermanos y yo, de seguir. No nos queda otra. Seguimos. Así que gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.